¿Qué es la Universidad de Valladolid? De teoría de la literatura y literatura comparada. Ha publicado, tanto en España como en otros países, casi un centenar de trabajos relacionados con la teoría de la literatura, la crítica literaria, la retórica y la literatura comparada. Algunos de sus títulos importantes, Tiempo e imaginación en el texto narrativo, Mundos del texto y géneros literarios, El Quijote de Cervantes y El Quijote de Pasamonte, una imitación recíproca. Literatura y ficción, la ruptura de la lógica ficcional, que ha citado el profesor Alba Ladejo, y la novela ensayística hacen falta cuatro siglos para entender a Cervantes. Ha pronunciado numerosas conferencias en universidades españolas y extranjeras. Ha sido codirector de la revista digital Castilla Estudios de Literatura y actualmente es director del servicio de publicaciones de la Universidad de Valladolid. Como he adelantado, nos va a hablar sobre mundos imposibles. Muchas gracias, Consuelo. Me gustaría en primer lugar agradecer a Consuelo y a los demás organizadores de esta sesión su amable invitación, que me permite venir a una universidad en la que nunca había estado, como es la Universidad Francisco de Vitoria, y siempre es una alegría venir a una universidad nueva y conocer a gente nueva y a colegas nuevos. Y es mayor satisfacción aún por compartir esta mesa con Consuelo, con mi querido compañero Iván Martín Cerezo y con mi maestro Tomás Alba Ladejo, de quien tanto he aprendido desde que fue mi profesor en la Universidad de Valladolid y desde que dirigió mi tesis doctoral hace ya unos cuantos años. Él ha desarrollado la teoría de los mundos posibles, que me parece que sigue siendo absolutamente imprescindible para entender la ficcionalidad. También me gustaría recordar al profesor Javier Rodríguez Pequeño, que no ha podido venir con nosotros por motivos de salud, y que en su momento escribió un artículo sobre los mundos imposibles, que fue de inspiración para desarrollar mis propias teorías. Por eso creo que es de obligado reconocimiento mencionarlo. Y de eso voy a hablar esta tarde, de la teoría de los mundos imposibles, que presento como una extensión de la teoría de los mundos posibles que propuso el profesor Alba Ladejo. Se trata de un tema que siempre me ha fascinado y que espero que pueda resultarles interesante, aunque sean ya las ocho menos cuarto y estén aquí con una resistencia heroica. Bien, los mundos imposibles se relacionan con lo que Gerard Genet denominó metalepsis o metalepsis ficcional, y se producen cuando se ponen en contacto determinados niveles del texto que, lógicamente, deberían ser inconectables. Por ejemplo, cuando el autor de una obra se pone en contacto de forma imposible con sus personajes ficcionales, introduciéndose a un universo ficticio y volviéndose el mismo ficcional. Es lo que pasa en la novela Onibola Niebla, de Miguel de Unamuno, en la que el autor entra en contacto de forma imposible con su personaje ficcional, Augusto Pérez, volviéndose él, en cierta forma, un personaje ficcional o ficcionalizándose. También se producen mundos imposibles, por ejemplo, cuando un personaje ficcional de una obra se dirige de forma imposible a los lectores que viven en otro universo, que viven en el universo de la realidad. Para comentar estos casos de ruptura de la lógica ficcional, voy a dividir mi intervención en tres partes. En primer lugar, voy a exponer brevemente un modelo general del texto literario que he propuesto para tratar de explicar todas las formas literarias existentes o imaginables. En segundo lugar, me serviré de ese modelo para tratar de explicar los casos de ruptura de la lógica ficcional o de creación de mundos imposibles. Y, por último, en tercer lugar, me voy a centrar en un caso específico de mundos imposibles, que es el de la denominada autoficción, que se ha desarrollado mucho en la actualidad y que consiste en que un autor se presente a sí mismo como protagonista de su obra, protagonizando sucesos ficticios. Paso, pues, en primer lugar, a exponer un modelo general del texto literario. ¿Se ve bien o lo tapamos? ¿Se ve bien? Bien, un modelo del texto literario propuesto en esa obra que citaba el profesor Alvaradejo, Literatura y ficción, la ruptura de la lógica ficcional, que está, por si a mí me interesa, está disponible de manera gratuita en Internet. Se trata de un modelo pensado para integrar todas las formas literarias existentes o imaginables y contempla las categorías del autor y del receptor real que se sitúan fuera del texto, del enunciador y del destinatario que se sitúan dentro del texto, el cual está compuesto por dos categorías, que son el mundo del autor y el mundo de los personajes. El mundo del autor se extiende desde la racionalidad de los textos argumentativos hasta la emotividad de los textos poéticos, e incluye, por lo tanto, la poesía y ese cuarto género ensayístico-argumentativo, al que yo prefiero llamar simplemente argumentación. Mientras que el mundo de los personajes incluye los otros dos géneros tradicionales, que son la narración y el drama. Este modelo permite explicar algunas obras que son una mezcla de componentes. Por ejemplo, lo que ocurre en algunas novelas, que no solo desarrollan la historia ficcional de un personaje, sino que incluyen, además, frecuentes reflexiones ensayísticas del narrador. Por ejemplo, es lo que ocurre en la montaña mágica de Thomas Mann, o en el hombre sin atributos de Robin Musil. Entonces, como se ve en la imagen, ese tipo de textos desarrollan de forma conjunta lo que está marcado en color verde, la narración del mundo de los personajes y la argumentación del mundo del autor. Y la raya horizontal verde, que una de las dos categorías, simboliza que esas obras están compuestas por esas dos categorías. Por otra parte, el modelo nos sirve también para explicar otro tipo de textos más complejos, como los llamados amasijos o entreveros, cultivados por autores como Julio Cortázar o Mario Benedetti, los cuales incluyen una gran cantidad de fragmentos muy diferentes, como textos líricos, textos argumentativos, textos dramáticos, grafitis, textos autobiográficos, de tal manera que esos textos, esos entreveros, perdón, amasijos, se podrían explicar a través del modelo, de forma que se desarrolla tanto la poesía como la argumentación, como la narración y el drama. Además, el modelo contempla la posibilidad de incluir un nuevo texto en el interior del mundo de los personajes. De igual manera que el autor real puede crear un texto, un personaje ficcional dentro del mundo de los personajes puede crear un texto inserto. Y ese texto inserto tiene exactamente las mismas categorías que el texto originario. Habría un autor inserto, marcado ahí en color verde, un receptor inserto, el texto inserto, con su enunciador y su destinatario insertos, y su mundo del autor y su mundo de los personajes insertos. Esa precisión, esa inclusión de un mundo inserto en el mundo de los personajes permite explicar también algunas formas literarias que han sido muy difíciles de explicar desde la teoría genérica tradicional, como por ejemplo los diálogos o las églogas. Los diálogos tradicionalmente se entienden como una mezcla de drama y ensayo, puesto que hay varios personajes que crean conjuntamente un texto argumentativo. O las églogas se entienden como una mezcla de drama, dado que hay varios personajes, y poesía, dado que esos personajes escriben textos líricos. Pero esas explicaciones creo que no explican suficientemente la naturaleza de estas composiciones. Los diálogos, por ejemplo, se pueden explicar como la creación inicial de personajes ficcionales que a su vez se convierten en autores insertos y que de forma conjunta desarrollan un texto inserto y concretamente el mundo del autor en su faceta argumentativa, como se señala en verde en la imagen. Mientras que las églogas sería algo parecido, pero lo que desarrollan en esta ocasión los personajes ficcionales, por ejemplo, Salicio y Nemoroso en las églogas de Garcilaso, sería el mundo del autor inserto en su vertiente poética. Incluso la narración homodiegética y la narración heterodiegética se podría explicar a través del modelo. Normalmente la narración heterodiegética y la narración homodiegética se incluyen en el mismo saco, se consideran tipos de narración, pero en realidad tiene una estructura muy diferente. Gerard Genet denomina narración heterodiegética, aquella que es escrita por un narrador que no forma parte de la historia, como ocurre, por ejemplo, en La Regenta, y narración homodiegética cuando es un personaje ficcional que cuenta su propia historia, por ejemplo, el azarillo de Tormes. Pues bien, la narración heterodiegética y la homodiegética son muy diferentes, mientras que la narración heterodiegética lo que se desarrolla es el mundo de los personajes en su vertiente narrativa del texto originario, por ejemplo, el mundo de La Regenta en la obra de Clarín. La narración homodiegética consiste en la creación de un personaje ficcional, por ejemplo, el azarillo de Tormes, que se convierte en autor inserto de un texto en el que cuenta su propia vida, es decir, en el que desarrolla el mundo de los personajes en su faceta narrativa y, en este caso, autobiográfica. Bien, para explicar la naturaleza del mundo de los personajes, en la parte de la derecha de la imagen, también me parece que es de utilidad la teoría de los mundos posibles desarrollada por el profesor Alvaradejo, que voy a recordar muy brevemente. El profesor Alvaradejo distinguió tres tipos de modelo de mundo. El tipo uno de modelo de mundo es el de lo verdadero y está compuesto por aquellos textos cuyas reglas son las del mundo real objetivamente existente. Por ejemplo, las autobiografías, los libros de viaje, los diarios, cualquier tipo de obra autobiográfica o histórica. El tipo dos de modelo de mundo es el de lo ficcional verosímil y sus reglas, sin ser las del mundo real objetivo, son similares a estas o están construidas de acuerdo con estas, como ocurre en la novela realista. Y el tipo tres de modelo de mundo de lo ficcional no verosímil es aquel que se rige por unas reglas que implican una transgresión de las normas del mundo real objetivo, como ocurre en la ficción fantástica, en los cuentos de hada, en la ciencia ficción o cualquier texto fantástico. Además, la teoría de los mundos posibles establece que en una misma obra puede haber distintos tipos de elementos pertenecientes a uno u otro modelo de mundo y para eso se establece la ley de máximos semánticos. Quiere esto decir que si en una obra hay elementos de tipo uno y de tipo dos, la obra pertenecerá al máximo nivel semántico alcanzado, es decir, al tipo dos. Y si en una obra hay elementos del tipo uno, del tipo dos y del tipo tres, pertenecerá en su conjunto al tipo tres, que es el máximo nivel semántico alcanzado. Por ejemplo, en una novela puede aparecer Londres, que es un elemento, una ciudad real, un elemento del tipo uno. Pero en esa novela puede haber un personaje ficcional que se monta en un barco y experimenta un naufragio, que sería un elemento del tipo dos. Y si ese personaje llega a una isla poblada por liliputienses, tendríamos un elemento de tipo tres. Por lo tanto, los viajes de Gulliver, en su conjunto, pertenece al tipo tres de modelo de mundo. Pues bien, teniendo en cuenta esta distinción, es posible incluirla en el mundo de los personajes, de manera que cualquier narración o drama perteneciente al mundo de los personajes puede corresponder al tipo uno, las obras autobiográficas, al tipo dos, como las novelas realistas, o al tipo tres, como cualquier novela fantástica. Una vez expuesto brevemente este modelo textual, voy a referirme en la segunda parte de mi exposición a los casos en los que se produce una ruptura de la lógica ficcional o la creación de un mundo imposible. En este sentido, el modelo propuesto puede servir para explicar la naturaleza de determinadas obras que son, por decirlo así, imposibles. No porque no se puedan realizar, que sí se pueden realizar, sino porque su construcción en sí misma es incoherente o es ilógica. Algo de esto ya decía antes el profesor Alba Ladejo. Es algo parecido a lo que ocurre con los objetos imposibles, como el mismo triángulo de Penrose, que se puede dibujar en dos dimensiones, pero que no podría tener una existencia tridimensional. Es un objeto, por lo tanto, imposible. Los famosos dibujos de Escher, afortunadamente pongo yo otro distinto a los que ponía el profesor Alba Ladejo, con esa estructura imposible de ese edificio que no puede existir en la realidad, aunque sí se puede dibujar de manera bidimensional. Bien, pues en el ámbito literario existen una serie de obras que podrían considerarse equivalentes a estos objetos imposibles, porque, como digo, suponen una ruptura de la lógica ficcional, una ruptura de lo que se esperaría. Por ejemplo, la misma novela a la que antes me refería, Niebla, de un amuno, es una novela que crea un mundo imposible, porque el autor, que vive en el mundo real, se pone en contacto de manera imposible con unos personajes que viven, Augusto Pérez, que vive en un mundo ficticio. O en el Ramayana, poema épico y fabuloso de la India, ocurre algo parecido. Balmiki, su autor, es una persona que vive en el mundo real y nos cuenta la historia ficcional de Rama y Sita. Rama y Sita tienen dos hijos, Rama repudia a su mujer, y su mujer se va con sus dos hijos a la ermita de Balmiki, que es el autor de la obra, con lo cual se produce también una ruptura de las normas ficcionales, de las normas lógicas de la ficcionalidad, dado que el autor, una persona real, Balmiki, se pone en contacto de forma imposible con sus personajes. Otro tipo de texto en que se produce ruptura de la lógica ficcional podría ser el relato de Julio Cortázar, Continuidad de los parques. Aquí pasa algo diferente. Aquí hay un lector que está sentado en un sillón de terciopelo verde y lee una novela. Y en esa novela se cuenta que una pareja de amantes se ponen de acuerdo para asesinar al marido de la mujer. Entonces el amante asesino va a asesinar al marido, que resulta ser el lector que está en la silla de terciopelo verde leyendo la novela. Hay también un mundo imposible que puede ser explicado a través de nuestro modelo. Todos estos ejemplos que he puesto tendrían la siguiente explicación. En el caso de Niebla, de Unamuno, el autor se introduce de forma imposible, y eso es lo que trato de simbolizar con esa flecha de color rojo, en el mundo ficcional de Augusto Pérez. Esa flecha, por lo tanto, supone que hay una ruptura de la lógica ficcional, y la voy a ampliar en lo sucesivo para simbolizar ese tipo de ruptura. Algo parecido ocurre en el Ramayana, de Balmiki, puesto que el propio autor, Balmiki, también se introduce de forma imposible en el mundo de los personajes, protagonizado por Rama y Sita. Y en Continuidad de los Parques de Cortázar ocurre algo diferente. Aquí tenemos un personaje, que es ese que está sentado en un sillón verde, de terciopelo verde, leyendo una novela, y dentro de la novela se sitúa el amante asesino y la amada, y ese amante asesino, que formaría parte del mundo de los personajes del texto inserto, en su vertiente narrativa, señalado en verde, salta de forma imposible al mundo de los personajes del texto originario para asesinar al lector de la novela. Entonces, la raya roja indica, en este caso, qué tipo de ruptura de la lógica ficcional, diferente al que hemos visto antes, se produciría en Continuidad de los Parques. Este tipo de mundos imposibles o de obras imposibles, no se puede explicar por el tipo 3 de modelo de mundo, de lo ficcional inverosímil, porque ese tipo de modelo de mundo es lógico. Ahí se producen mundos fantásticos, pero lógicos. Y lo que se produce en este tipo de mundos imposibles es otra cosa diferente. Son mundos incoherentes. Además, los mundos imposibles pueden afectar al tipo 1 de modelo de mundo, al tipo 2 de modelo de mundo, o al tipo 3 de modelo de mundo. Por ejemplo, niebla o Continuidad de los Parques pertenecen al tipo 2 de modelo de mundo, puesto que los personajes son ficcionales verosímiles. Pero el ramayana pertenece al tipo 3 de modelo de mundo, porque hay elementos fantásticos, como dioses o ejércitos de monos parlantes. Por lo tanto, los mundos imposibles pueden darse tanto en el tipo 1 como en el 2 o como en el tipo 3. Por eso he propuesto ampliar la teoría de los mundos posibles, creando una teoría complementaria de los mundos imposibles, que establece tres tipos de modelo de mundo de lo imposible. El tipo 1 de modelo de mundo es el de lo verdadero imposible. Simplemente se añade imposible a la teoría de los mundos posibles y tenemos esta nueva teoría. Que se rige por un modelo de mundo 1, pero que transgrede los límites de lo posible al poner en contacto categorías del texto del modelo, que desde un punto de vista lógico deberían ser independientes. El tipo 2 de modelo de mundo de lo ficcional verosímil imposible es aquel que se rige por un tipo 2 de modelo de mundo, como continuidad de los parques o como niebla, pero que transgrede los límites de la lógica ficcional o los límites establecidos por el modelo para producir un mundo imposible. Y en el tipo 3 de modelo de mundo de lo ficcional no verosímil imposible, pasa lo mismo, una ruptura de la lógica ficcional, pero en textos que pertenecen al tipo 3 de modelo de mundo. Desde este punto de vista, niebla de un amuno o continuidad de los parques de Cortázar pertenecerían al tipo 2 de modelo de mundo de lo ficcional verosímil imposible, mientras que el rama yana pertenecería al tipo 3 de modelo de mundo de lo ficcional no verosímil imposible. La ruptura de la lógica ficcional también puede afectar al polo de la recepción, por ejemplo, en las obras teatrales, perdón, antes de hablar del polo de la recepción voy a hablar de las obras teatrales, luego hablamos del polo de la recepción. Por ejemplo, en las obras teatrales, como en 6 personajes en busca de autor de Pirandello, puede producirse también una ruptura de la lógica ficcional. En 6 personajes en busca de autor hay como dos universos diferentes, por un lado están unos personajes que ensayan una obra dramática que se llama El juego de las partes y por otro lado están unos personajes dramáticos que salen de un texto dramático y que van a visitar a los actores que están ensayando El juego de las partes. Y esos personajes ficcionales no son actores, son realmente personajes salidos de un drama, de una obra ficcional y por lo tanto están en un nivel ficcional con respecto a los que ensayan El juego de las partes. Bien, pues para explicar ese tipo de texto podemos echar mano otra vez del modelo y explicar que habría que suponer un texto inserto de tipo dramático en el cual se sitúan los 6 personajes en busca de autor y esos personajes saltan de manera imposible al mundo de los personajes del texto originario en busca de su autor. El autor lo ponemos entre corchetes porque el autor no existe, no sabemos quién es, pero ese autor formaría parte también del mismo mundo que los personajes que están ensayando El juego de las partes. El acierto de Pirandelo es doble porque al suprimir al autor crea una doble imposibilidad. Por un lado hay un texto que no tiene autor, eso en sí mismo ya es imposible, pero por otro lado los personajes de ese texto saltan de manera imposible al texto originario para ponerse en contacto con otros personajes que pertenecen a otro universo. Ahora sí, los mundos imposibles también pueden afectar al polo de la recepción. Por ejemplo, en algunas obras dramáticas los personajes teatrales se dirigen a los espectadores cuando forman parte de universos diferentes. En la escena hay un mundo ficticio, los espectadores son reales. Son los llamados apartes del teatro que como suponen una convención generalmente asumida, pues a veces no somos muy conscientes de que suponen una ruptura de la lógica ficcional, pero es así porque se ponen en contacto dos universos que teóricamente son independientes. A este respecto me gustaría hacer una matización porque los personajes del drama en realidad no se dirigen directamente a los receptores, como yo ahora me voy a estar dirigiendo a ustedes, sino que se dirigen a los destinatarios. Es un diálogo del que no se espera respuesta y lo que ocurre es que en cada representación dramática los receptores que van a esa representación se identifican con los destinatarios. Pero en realidad el personaje que en una parte teatral habla al público, finge que habla al público, no espera respuesta. Otra cosa sería si ese personaje entablara realmente un diálogo con el público y le contestara dependiendo de lo que el público le dijera. Entonces ya se transgrediría a otro nivel. Ya no se dirigiría a los destinatarios, sino que sí que se dirigiría a los receptores. Esto, por ejemplo, solo se puede hacer en el teatro. En el cine sí que puede un autor, un personaje de la película, dirigirse a la cámara y fingir como que hablan los espectadores. Pero lógicamente no podría hablar un personaje dentro de la pantalla con el público que asiste a la representación. Por ejemplo, en Hanny Hall de Woody Allen, los personajes hablan supuestamente con los espectadores. Pero claro, no podría haber un diálogo real como sí que podría haberse en el teatro si los actores hablaran con los espectadores. Bien, en definitiva, y por ir abreviando, hemos propuesto tres tipos básicos de ruptura de la lógica ficcional que se recogen con las tres flechas que aparecen en este esquema. Una posibilidad es que el autor se introduzca de manera imposible en el mundo de los personajes, la flecha de la izquierda, que es lo que ocurre en Niebla, de Unamuno, o en el Ramayana, de Balmiki. Otra posibilidad es que un mundo, perdón, un personaje del mundo de los personajes inserto, la flecha de abajo de la derecha, salte de forma imposible al mundo de los personajes del texto originario, que es lo que pasa en continuidad de Los Parques o en seis personajes en busca de autor. Y la tercera posibilidad, la flecha superior derecha, es que un personaje de una obra dramática o narrativa o cinematográfica se dirija a los destinatarios, como pasa en los apartes del teatro o en Annie Hall. Bien, en suma, el modelo textual propuesto sirve para explicar las obras narrativas, dramáticas o cinematográficas en las que se produce una ruptura de la lógica ficcional. Paso ya entonces a la tercera parte de mi exposición, en la que me referiré a un caso particular de ruptura de la lógica ficcional, que es la denominada autoficción. Es una forma que está muy en boga en los últimos años y sobre la que se ha escrito mucho. Y se produce cuando un autor se presenta a sí mismo como protagonista de su obra, protagonizando sucesos ficticios. Mientras que en una autobiografía el autor habla de sí mismo, pero cuenta su propia vida real, en una obra autoficcional, el autor cuenta sucesos que no le han ocurrido en la realidad, sino que son sucesos ficticios. O a veces se hace una mezcla de las dos cosas. Cuenta sucesos que sí que le han ocurrido y sucesos ficticios. Bien, estructuralmente los casos de autoficción son idénticos a lo que ocurre en Niebla, puesto que el autor presenta un mundo de personajes ficcional en el que él mismo se incluye. Es un autor que experimenta hechos ficticios. Pero se suele llamar autoficción a un tipo de obra en el que esa ruptura de la lógica ficcional no se limita a una parte de la obra, sino que atañe a la parte entera. Por ejemplo, en Niebla, el contacto entre Unamuno y Augusto Pérez se produce solo al final de la novela, en una pequeña parte de la obra. Pero en las obras que se denominan autoficcionales, el autor es el protagonista de toda la obra y la autoficción atañe a la obra entera. Por bien, con respecto a la autoficción, me gustaría hacer tres precisiones. La primera precisión es que en los casos de autoficción se produce una ruptura de la lógica ficcional o mundo imposible. Esto es algo evidente, pero conviene resaltarlo porque no todas las obras que en la literatura académica se presentan como autoficcionales suponen una auténtica ruptura de la lógica ficcional. Es decir, a veces se presentan como autoficcionales obras que no son realmente autoficcionales porque no hay un mundo imposible ni una ruptura de la lógica ficcional. En este sentido, resulta esclarecedora una distinción que hizo Manuel Alberca en un trabajo, un artículo titulado Las novelas del yo, entre novela autobiográfica, autoficción propiamente dicha y autobiografía ficticia. El primer tipo, la novela autobiográfica, se produce cuando el autor atribuye aspectos de su propia vida a un personaje ficcional, pero ese personaje es distinto del propio autor, no es el propio autor. A mí me han sucedido determinadas cosas, me invento un personaje ficticio y a ese personaje le ocurre lo que me ha ocurrido a mí, pero ese personaje no soy yo. El segundo tipo, la autoficción propiamente dicha, se da cuando el autor se pinta a sí mismo protagonizando sucesos ficticios o una mezcla de sucesos reales y de sucesos ficticios, sin que en ocasiones sepamos distinguir qué es real y qué es ficticio. Y el tercer tipo, el de la autobiografía ficticia, se da cuando un personaje real o un personaje inventado cuenta en primera persona su propia vida. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la novela picaresca o en las memorias de Adriano, de Margarit Yurzenar. Se inventa un personaje, en este caso real, Adriano, cuenta su vida, o un personaje ficcional, el azarillo de Tormes, cuenta su vida. Bien, de estos tres tipos, solo el segundo de ellos, la autoficción, es realmente un caso de ruptura de la lógica ficcional. Solo ahí se crea un mundo imposible. En el primer tipo, en el de la novela autobiográfica, ya sea heterodiegética, señalada en color verde, u homodiegética, señalada en color violeta, no hay una auténtica ruptura de la lógica ficcional, puesto que el autor no se introduce de forma imposible en el mundo de sus personajes. Simplemente se inventa un personaje y a ese personaje le pasan cosas que le han ocurrido al autor, pero no hay una ruptura de la lógica ficcional. Y tampoco la hay en la autobiografía ficticia, que no es más que el caso normal y corriente de narración homodiegética, que antes explicaba. El autor se inventa un personaje que se convierte en autor inserto y desarrolla el mundo del autor, el mundo de los personajes insertos en su faceta narrativa. Por lo tanto, esta autobiografía ficticia tampoco supone una ruptura de la lógica ficcional y de ahí que no introduzca la flecha roja en el esquema. Solo en la autoficción se produce una auténtica ruptura de la lógica ficcional, cuando el autor se presenta a sí mismo protagonizando sucesos ficticios. Esos sucesos pueden ser reales o bien verosímiles del tipo 2, ficcional verosímil del tipo 2 o ficcional inverosímil del tipo 3, puesto que la autoficción, como veremos enseguida, permite todas esas posibilidades. Pues bien, conviene tener en cuenta que a veces los autores juegan a la ambigüedad entre los dos primeros tipos. Vamos a dejar fuera el tercero porque no tiene nada que ver con la autoficción y nos quedamos con los dos primeros. El de la novela autobiográfica, en el que el autor atribuye aspectos de su vida a un personaje ficcional y el de la autoficción, propiamente dicha, en el que es el protagonista. Esta ambigüedad puede tener varios grados. Por ejemplo, es posible crear un personaje ficticio que se llame de una manera muy parecida al autor, pero sin que sea el autor. Es lo que hace Roberto Bolaño en Los detectives salvajes cuando crea un personaje que se llama Arturo Belano. Este Arturo Belano puede ser un alter ego del autor, puede protagonizar sucesos que le hayan pasado al verdadero Roberto Bolaño, pero no es Roberto Bolaño. Si Roberto Bolaño quisiera haberse representado a sí mismo, su personaje se llamaría Roberto Bolaño y no Arturo Belano. Otro caso en el que el nombre del autor se asemeja más al del personaje, por ejemplo, lo tenemos en la serie televisiva Louis, que está escrita, dirigida y protagonizada por Louis Siquei. Y este personaje, como el propio Louis Siquei, es un autor de monólogos humorísticos, la estandar comedy, y en la ficción aparece también llamándose Louis y siendo un autor de monólogos cómicos, es decir, tiene el mismo oficio y su nombre es muy parecido, simplemente se distingue por la E y la S. Pero esa diferencia, por mínima que sea, ya nos dice que el Louis que aparece en la serie ficcional no es el Louis Siquei verdadero. Es un personaje parecido a él, pero sigue siendo un personaje ficcional que no es el propio autor. Pero incluso podemos ir más lejos todavía y puede que el autor se invente un personaje ficcional que se llame exactamente igual que él mismo, pero que no sea el mismo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Soldados de Salamina de Javier Cercas. Esta novela está protagonizada por un personaje que se llama Javier Cercas, como el autor, pero el Cercas personaje es periodista, ha sido abandonado por su mujer, ha sufrido la muerte de su padre y tiene 40 años cuando protagoniza los hechos. Y ninguno de esos datos coincide con el Cercas real. Por lo tanto, el Cercas personaje, aunque se llame igual que el Cercas real, no es el Cercas real. Este caso es un caso muy particular de novela autobiográfica porque la similitud entre el autor y el personaje es casi total. Y sobre todo porque produce la ambigüedad. El lector que no conozca la biografía de Javier Cercas, y la mayoría de los lectores no la van a conocer, no podrá determinar si el personaje que aparece ahí es el Javier Cercas real o no lo es. Si el lector no sabe si al Javier Cercas real le ha abandonado su mujer, si ha muerto su padre, o si tiene 40 años y no lo sabe, y casi nadie lo sabrá, pues entonces tenderá a pensar que ese Javier Cercas personaje es el mismo que el Javier Cercas real. El propio autor fomenta de esta manera la ambigüedad y hace que su personaje se pueda confundir con él mismo, pero no es el mismo. Tenemos que saltar al ámbito pragmático y conocer la vida de Cercas para saber que no lo es. Bien, pues este caso, aunque sea muy cercano a la autoficción, no es una obra autoficcional propiamente dicha, y por eso no metemos en el esquema la raya roja propia de las obras autoficcionales. Simplemente sería un caso muy específico y muy ambiguo de novela autobiográfica en la que se desarrollaría el mundo del personaje ficticio Javier Cercas, que no es exactamente el Javier Cercas real. Por lo tanto, entre los polos de la novela autobiográfica y de la autoficción propiamente dicha, podemos tener distintos escalafones. Por ejemplo, en el mismo polo de la novela autobiográfica, el autor atribuye aspectos de su vida a un personaje ficcional que no se parece en nada a él. Según nos vamos acercando al polo de la autoficción, el autor puede atribuir aspectos de su vida a un personaje ficcional de nombre parecido al suyo, como hace Roberto Bolaño al crear el personaje de Arturo Belano. Un paso más allá lo da Luis Siquei cuando crea un personaje que se llama Luis, casi un nombre idéntico al suyo. Y más cercano aún a la autoficción estaría el caso de Javier Cercas, que crea a un personaje que se llama como él, pero que no es él. Y ya en el polo de la autoficción propiamente dicha, señalada abajo del esquema en rojo, se darían los casos en los que es el propio autor el que se presenta a sí mismo, no un personaje parecido a él o con un nombre parecido a él, sino el propio autor se presenta a sí mismo protagonizando hechos ficticios. Todas estas posibilidades, por lo tanto, pues contribuyen a enriquecer el sistema de la literatura y han sido muy explotadas por los distintos autores. Bien, la segunda precisión que me gustaría hacer con respecto a la autoficción es que se puede producir no solo en las obras narrativas, aunque es donde más se haya producido, sino también en otro tipo de manifestaciones artísticas, como el teatro, como el cine, como las series de televisión o incluso la canción. Por lo que toca al teatro, cabría distinguir entre el texto escrito y la representación teatral. Y en el caso del texto escrito, parece que no hay ningún problema para que se dé un texto autoficcional. Basta con que un autor escribe un texto dramático en el que él es el protagonista y se pinte viviendo sucesos ficticios para tener un texto escrito dramático autoficcional. Pero para que se dé la autoficción en la representación teatral, hace falta algo más. Haría falta que el mismo autor que ha escrito la obra sea también el personaje que aparece en escena protagonizándola, el actor, porque si no los espectadores no verían que hay una identidad entre el autor que ha escrito el texto y el personaje que ven en escena. Pues bien, hay obras teatrales en las que se produce esa identidad, como por ejemplo La Casa de la Fuerza, de Angélica Lidl, que es la autora del texto escrito, la directora de la representación teatral y también la actriz protagonista. Esta obra muestra que tanto la autobiografía como la autoficción se pueden dar en el teatro. Y también podría darse la autoficción en el cine, que estructuralmente es muy parecido al teatro. Pero para que haya autoficción en el cine tiene que pasar lo mismo que en el teatro, que una misma persona escriba el guión, dirija la película y sea además el actor protagonista. Esta posibilidad en que un autor, una misma persona se encarga de todos esos papeles, de escribir el guión, de ser el director, de ser el actor protagonista, sí que se ha dado en el cine. Por ejemplo, Nani Moretti escribió una obra titulada Caro Diario, que era un diario cinematográfico, un diario llevado al cine. Claro, los diarios los escribimos por la noche, en casa, antes de ir a dormir y parece imposible que un diario se pueda llevar al cine. Bueno, pues él demostró que se puede llevar al cine. Basta con escribir un guión en el que cuentes lo que te ha sucedido en tu día a día y después, en que lo lleves al cine, Nani Moretti se encargó de escribir el guión, dirigir la película y ser también el actor protagonista. Es decir, cumplía todas las funciones. Pues bien, en una serie de televisión o en una película podría pasar exactamente, igual que tienen estas obras, es un cráster autobiográfico, pues también podría ser autoficcional. Basta con que Nani Moretti se hubiera presentado a sí mismo protagonizando hechos ficticios para que estuviéramos ante una autoficción. En España tenemos algún ejemplo de alguna película reciente como Mapa, de Elías León Simignani, en la cual la misma persona es el guionista, es el director y es el actor protagonista, aunque aparezca poco en la película. Esta es una de las pocas imágenes en las que aparece el propio protagonista. Pero este tipo de obras nos advierten sobre la posibilidad de que la autoficción se pueda dar también en el teatro y en el cine. E incluso la autoficción se podría dar en la canción. Las canciones pueden ser de tipo lírico, pueden ser de tipo narrativo o incluso dramático, como pasa con las canciones del dúo Pimpinela, que hay dos que cantan y se responden. Bien, pues bastaría con que un cantautor se presente a sí mismo en una canción protagonizando sucesos ficticios para que tengamos una canción autoficcional. Enseguida veremos algún ejemplo. Bien, y la tercera y última precisión que me gustaría hacer con respecto a la autoficción es que puede presentar sucesos verosímiles o inverosímiles. Es decir, pertenecientes al tipo 2 de modelo de mundo de lo imposible o al tipo 3 de modelo de mundo de lo imposible. A esta posibilidad se refirió Bansant-Colonat quien estableció una clasificación de la autoficción en la que distinguía lo que él denominaba autoficción biográfica y autoficción fantástica. Si relacionamos esa distinción con nuestro modelo, la primera, la autoficción biográfica, sería de tipo 2 y la autoficción fantástica sería de tipo 3. Pues bien, cuando la autoficción es de tipo 3 no suele haber ambigüedad. Es decir, el lector reconoce inmediatamente que los hechos que se narran en la obra no le han ocurrido realmente al personaje. Pero cuando la autoficción es del tipo 2 puede haber ambigüedad porque el lector no sabe si los hechos que se nos están contando como son verosímiles han ocurrido realmente o no. Algunos hechos pueden haber ocurrido, pueden ser biográficos, es decir, del tipo 1, pero otros pueden ser ficcionales del tipo 2 y el lector se ve incapaz en ocasiones de saber si la obra pertenece al tipo 1 o al tipo 2, es decir, si es una autobiografía real o es una autoficción o qué elementos son del tipo 1 y qué elementos son del tipo 2. Bien, por ejemplo, como ejemplo de autoficción de tipo 3 podríamos mencionar La Divina Comedia de Dante. Dante se presenta como autor de la obra, como protagonista de la misma y le ocurren una serie de sucesos que son de tipo 3, puesto que viaja al infierno, viaja al purgatorio y viaja al cielo. Ningún lector de la obra de Dante creería que a Dante le han ocurrido realmente esas cosas. Al ser de tipo 3 todo el mundo sabe que son sucesos ficcionales. Pero en las obras de tipo 2, como digo, puede haber ambigüedad. No obstante, los autores que crean autoficciones de tipo 2 suelen dar indicios a los lectores o a los receptores para que interpreten su obra como autoficcional. Esto lo pueden hacer en lo que Gerard Genet denominó para texto, es decir, en el prólogo, en la introducción o en la solapa misma de la novela, es decir, esta es una obra autoficcional, pueden advertir al lector de que ha de interpretarla como una obra autoficcional, o bien en el propio texto puede haber indicios de que la obra sea autoficcional. Voy a poner un par de ejemplos de obra de tipo 2 de lo ficcional verosímil en la que puede haber indicios para que los lectores o los receptores identifiquemos esas obras como ficcionales y no como verdaderas. Un ejemplo podría ser una canción, una canción de Joaquín Sabina titulada Pacto Entre Caballeros, una canción conocida, no sé si le sonará, en la que Javier Sabina cuenta como un día que iba por la calle le atracaron tres delincuentes que le quitaron el reloj, la cartera y de pronto pues uno se dio cuenta de que era Joaquín Sabina. Entonces la letra de la canción dice literalmente pero el bizco se dio cuenta y me dijo oye colega te pareces al Sabina ese que canta. Entonces Sabina aparece como protagonista de esta historia al propio Sabina los tres delincuentes cuando reconocen a Sabina le invitan unas copas para celebrar el encuentro le llevan a una máquina a hacerse fotos en tres minutos y al final le devuelven todo y le dejan sano y salvo en su casa y le piden que les haga una canción entonces él como siempre cumple un pacto cuando es entre caballeros eso da título a la obra les escribe esta misma canción pero la letra de la canción sigue diciendo que un mes después de este encuentro Joaquín Sabina vio en el periódico la foto de uno de los delincuentes dice la letra hoy venía en el diario el careto del más alto no lo había vuelto a ver desde aquel día escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta le esperó la policía mucha mucha policía sigue diciendo la canción bien esta historia podría pasar por autobiográfica si no fuera por un pequeño detalle que nos advierte sobre su carácter ficcional y es que las fotos de los delincuentes no salen en los periódicos y si sabemos que ese elemento es inventado podemos sospechar que otras partes de la misma canción también sean inventadas entonces estaríamos ante un tipo de obra en la que se produce una autoficción del tipo 2 como se refleja en ese esquema otro ejemplo de autofición verosímil y con esto ya voy terminando se produce en la serie televisiva que fue de Jorge Sanz que está escrita por David Trueba y Jorge Sanz y protagonizada por Jorge Sanz se trata de una serie en la que se presenta al Jorge Sanz real no pasa como en Soldados de Salamina en que Javier Cercas se distingue de su personaje no, aquí es todo lo contrario se atribuyen al protagonista Jorge Sanz datos que corresponden al Jorge Sanz real por ejemplo está divorciado de su mujer tiene un hijo además el personaje que hace de hijo es su propio hijo verdadero o tiene amigos como otros actores Carlos Larrañaga o Antonio Resines que efectivamente son amigos de Jorge Sanz en la vida real es decir se presenta al propio Jorge Sanz como personaje real no obstante los hechos que le ocurren a Jorge Sanz en esa serie son claramente paródicos y ese carácter paródico es lo que nos advierte de su carácter ficcional voy a poner un solo ejemplo que es el del primer capítulo de esta serie que se titulaba Azotis todos los capítulos se abren con una imagen que recoge una escena de alguna película de Jorge Sanz cuando estaba en su mejor época cuando era un niño prodigio del cine español o cuando era un galán de éxito después pasa a contar la vida actual de Jorge Sanz al que no le van muy bien las cosas y trata de sobrevivir como puede con este carácter paródico de los hechos y acaba con una escena que rememora paródicamente la propia escena inicial con que empezaba la historia bien pues en este episodio de Azotes se nos cuenta que Jorge Sanz tiene que conseguir un crédito para hacer un proyecto cinematográfico y pide un crédito a una caja de ahorros y entonces queda con la directora de la caja rural de Soria a tomar un café y la directora le dice que cuando ella era joven era la presidenta del club de fans de Jorge Sanz y que siempre la tiene una grandísima admiración y le recuerda que cuando vio por primera vez siendo niña la película Valentina y vio esta azotaina que le dan aquí al niño que protagoniza esa película su niño azotado por su padre experimentó una gran excitación entonces la directora queda con Jorge Sanz para tener un encuentro amoroso en un hotel y le pide un favor a cambio del crédito que es que se deje azotar como en la película Valentina y entonces la serie acaba con la imagen paródica de Jorge Sanz en la misma postura en que empezaba la serie dejándose azotar por la directora y llorando al recibir los golpes igual que el niño lloraba al recibir los golpes como puede verse esta serie sería también una autoficción perteneciente al tipo 2 de modelo de mundo y en este caso es el carácter paródico el que nos advierte sobre que es una obra autoficcional y no biográfica bien en pacto entre caballeros podemos deducir que es una obra autoficcional porque las fotos de los delincuentes no salen en los periódicos aquí podemos deducirlo porque los hechos son claramente paródicos con respecto a una película que hubiera protagonizado Jorge Sanz sin embargo en la divina comedia no hay ambigüedad y todo el mundo sabe que es una obra autoficcional de tipo 3 y que a Dante no le han pasado realmente esas cosas que cuenta que le pasan bien en definitiva y como resumen final de toda mi exposición el modelo textual propuesto y la teoría de los mundos imposibles que supone un complemento de la teoría de los mundos posibles permiten explicar los distintos casos de ruptura de la lógica ficcional entre los que se encuentran la autoficción y con respecto a la autoficción hemos hecho tres precisiones la primera es que no todas las obras que se han relacionado con la autoficción son realmente autoficcionales puesto que muchas de ellas no constituyen una ruptura de la lógica ficcional y no hay en ellas creación de un mundo imposible la segunda es que la autoficción puede darse en distintos tipos de textos como la novela el teatro el cine las series de televisión la canción o incluso el cómic y la tercera que la autoficción puede presentar distintos tipos de ambigüedad bien porque no esté claro si el autor es el mismo o es idéntico al personaje protagonista como ocurre con el Javier Cercas del soldado de Salamina o bien porque los hechos descritos pertenezcan al tipo 2 de modelo de mundo de lo imposible y no podamos estar seguros de cuál de ellos son reales y cuáles son ficcionales pero la ambigüedad no lo olvidemos constituye un elemento esencial del arte y de la literatura y el modelo propuesto permite al menos establecer los límites con respecto a los cuales se produce esa ambigüedad muchas gracias por su atención aplausos 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 Gracias.